¿Cuál ha sido la respuesta de los chicos tras este trabajo? Mira, muy buena. Solo una falta de estatura, pero un promedio bastante bueno. Hay condiciones de generar equipos competitivos. Yo creo que se les puede ordenar. Muchos chicos que tienen capacidad táctica entienden lo que se les habla. Y la idea que estamos intentando incrementar y mejorar desde Lima es que los chicos literalmente aprendan a jugar. Que no hagan un ejercicio porque simplemente lo dicta el entrenador o se lo propone, sino que el chico entienda cuál es la razón del ejercicio, por qué se ejecuta el ejercicio y cuáles son las variantes que le permite el ejercicio. Yo hace años pude asistir a un curso que hizo Gustavo Culina que era sobre técnica táctica y estrategia deportiva. Y en este curso hablaba sobre la toma de decisiones. Y yo creo que es muy importante enseñarle al chico a tomar decisiones. Estoy convencido, es mi filosofía de juego y la he planteado con los chicos de la selección. Yo planteo, pero el chico decide. Entonces, si yo no le doy herramientas al chico para que tome la decisión en la cancha, mi planteamiento se va a perder. Yo le puedo decir que vemos desde afuera cuáles son los espacios libres o cuál es la vulnerabilidad de la defensa o cuál es la defensa que mejor debemos hacer. Pero si el chico no tiene recursos y no entiende el planteamiento, vamos a fracasar. Y creo que es lo que hemos venido haciendo. Y eso parte desde el mini básquet. El concentrar equipos que solo quieren ganar teniendo un jugador habilidoso y centralizándose en defensas zonales de bloque, que lo único que hacen es limitarle la acción ofensiva a los chicos, eso nos lleva después al fracaso en las categorías mayores.